¡Hola niños y niñas! Yo soy Paulina Muñoz, profesora de violonchelo y hoy quiero compartir con ustedes este vídeo. Vamos a aprender a tomar el arco del violonchelo. Lo primero que tenemos que saber y conocer son las partes del arco del violonchelo. Las voy a nombrar punta, varilla, tornillo, nuez, talón, crin. Un dato muy curioso es que el crin está hecho con los pelitos de la cola de un caballo. Ahora que conocemos los nombres vamos a aprender a cómo tomar el arco del violonchelo. Lo primero que tenemos que recordar es nuestra postura corporal. Sentarnos bien a mitad de silla, bien puestos los pies, espalda recta, hombros relajados. Lo primero que voy a hacer es dejar mi arco en las piernas y voy a soltar mis brazos. Muy importante estar muy relajado y cómodo. Ahora el arco tenemos que tomarlo con la mano derecha, no con la izquierda, con la derecha. Vamos a subir nuestra mano y va a quedar ahí muy relajada. Bajo, subo, muy relajada. Ahora con la mano izquierda tomo la varilla y lo pongo. Esta mano va hacia el arco y en el talón pongo el pulgar y dejo caer los dedos hacia el otro lado. En esta posición. Ahora giro y estoy lista. Todos mis dedos puestos sobre la nuez. Giro si quiero mirarlos muy bien y observo mis deditos y mi postura que está muy correcta. Estamos listos niños con la postura y posición correcta de cómo tomar el arco del violonchelo. ¡Chao!